Hola a todo electrónicos, en este vídeo os presentamos el georadar Gepard GPR 3D de OKM. Este dispositivo funciona mediante ondas electromagnéticas que gracias a la emisión de impulsos a través del subsuelo es capaz de detectar si hay materiales distintos a los de la composición del suelo. El georadar viene en un maletín resistente al agua y a los impactos y se puede transportar con comodidad. Este dispositivo se compone de dos antenas, delantera y trasera, dos brazos telescópicos y la unidad principal. Además, incluye una tablet donde ver los resultados de las inspecciones. Para montarlo, primero se colocan los brazos en la unidad central. En el momento en el que encaja, suena clic. A continuación, se colocan las antenas ajustando en el eje y apretando el cierre para que quede fija. Se pone el conector BNC al conector de la antena y repetimos el mismo proceso con la otra. Para obtener un buen resultado, las antenas deben ir entre 5 y 10 centímetros por encima del suelo. Por eso, para tener un cómodo agarre del georadar, los dos brazos son extensibles y gracias a la rosca queda fijo en el lugar que quieras. Tendrás que hacerlo en los dos lados para dejar ambos a la misma altura y ya quedaría listo para usarse. La batería del georadar tiene 5 horas de autonomía. Cuando se agota, incorpora un cargador que se enchufa al conector y el alimentador a dicho cargador. El otro extremo a la corriente eléctrica a 12 voltios. La batería de cada brazo es independiente, por lo que puedes cargar los dos al mismo tiempo o por separado. Para comenzar a hacer la inspección, primero se coloca la tablet en el soporte indicado para ella. Cuenta con dos imanes donde queda sujeta y verás en tiempo real todo el proceso del escáner. Pulsa el botón hasta que esté se ponga en verde. A continuación, pulsa en Nuevo escaneo y comprueba que las antenas y el GPS están bien conectados. En el momento en el que se ha emparejado, el LED que rodea al botón pasa a ser de color azul. Una vez que esté listo, deberás ponerle un nombre a tu nuevo estudio para identificarlo más tarde. También debes seleccionar cómo quieres ver los resultados posteriormente, en 3D o en 2D, y elegir cómo será el movimiento a la hora de hacer la exploración, en paralelo o en zigzag. Por último, tendrás que escoger el nivel de profundidad en el que quieres que se recojan los impulsos. Durante la medición, puedes ver en tiempo real los datos que recoge el georadar, así como sus impulsos. Cuando se llegue, al final, se pulsa el botón principal y vas hacia atrás para comenzar de nuevo en paralelo. En la pantalla, aparecen dos líneas que representan cada uno de los segmentos que se han analizado con el georadar. Es importante que cada vez que hagas una inspección en paralelo, mantengas la misma distancia y velocidad para así poder sacar un gráfico uniforme y real del subsuelo. En el momento en el que se llega al final, el equipo avisa mediante una señal acústica y visual. Cuando tengas todas las líneas trazadas, dale a este símbolo y guárdalo para su posterior análisis. A continuación, establece la longitud y la anchura del lugar que acabas de inspeccionar o rellénalo automáticamente con la función GPS. Aceptamos Y se genera el gráfico en 3D para analizarlo en profundidad. Si en la tablet seleccionas Bioscan, puedes ver todas las inspecciones que hay guardadas. Búscala que quieras analizar y pulsa sobre ella. Acto seguido, aparece este gráfico 3D y se selecciona el tipo de suelo acorde a la inspección realizada, que en este caso será suelo arcilloso húmedo. Puedes ajustar los parámetros de colores para incrementar los contrastes y obtener más información del gráfico. También se pueden añadir las medidas del terreno. La línea roja establece la dirección en la que se ha realizado la inspección, mientras que el azul indica la profundidad. Una información muy útil para saber si merece la pena excavar. Al ser un gráfico en tres dimensiones, lo puedes mover en los tres ejes de coordenadas. Además, en el margen izquierdo están las diferentes perspectivas para ir rápidamente. Para saber a qué profundidad están los objetos, debes pulsar este símbolo. Automáticamente aparece este eje que puede desplazarse libremente por todo el gráfico. En la barra inferior aparecen los datos de dónde está el objeto a analizar, como el número de impulsos y profundidad exacta a la que está. También se puede ver el mismo gráfico en una escala de color diferente, mover las coordenadas y extraer datos en bruto que aportan información extra. Si volvemos hacia atrás, podemos exportar los resultados del análisis en formato PDF, PNG o CSV. Y así es el georadar de OKM para analizar el subsuelo hasta 40 metros de profundidad. Si quieres comprar uno o saber su precio, entra en este enlace que aparece por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Cualquier sugerencia o duda que tengáis, dejadnosla en los comentarios y suscribíos al canal de Todo Electrónica para no perderos ninguna de nuestras novedades.